Y autoridades en Colón dan detalles de los últimos hechos de homicidios registrados en esa provincia. José Félix Ortiz, Vía Telefónica, con el informe. José, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Así como lo señala el día de hoy, las autoridades dieron detalles sobre los dos homicidios que se registraron en la provincia de Colón la tarde de ayer. Shaquille fue asesinado en el sector de Villa del Caribe en la entrada del puente en el convenimiento de Cristóbal Este. Según los primeros informes, el osciso recibió una llamada y rápidamente llegó al lugar donde lo estaban esperando y acabaron con la vida de él. Las autoridades policiales realizan las investigaciones correspondientes. Luego, en un par de horas, José Félix, con doble de 53 años, fue asesinado a tiro por un pistolero que lo sorprendió cuando estaba en el área de Cativá, cerca de las instalaciones del cuartel de la Policía Nacional. También, luego de unos minutos, pedió una intensa balacera en el convenimiento de Cativá y una señora resultó herida. Pero vamos a escuchar lo que manifestó el jefe de la zona policial en la provincia de Colón, Roberto Rodríguez, sobre los homicidios. El día de ayer se registra un incidente en Viento Frío, Villa del Caribe, donde a una persona lo llaman a X lugar y a esta persona la ejecutan prácticamente en una casa abandonada. Este hecho es lamentable y la policía ya mantiene una línea de investigación con respecto a este caso, donde con el personal de derechos de criminalística y la fiscalía de homicidios, en las próximas horas posiblemente podemos dar con la captura de estos sujetos que cometieron este lamentable hecho. Sí, en el corregimiento de Cativá se registra un incidente donde una persona le efectúa varias detonaciones a otro sujeto. Gracias a la rápida acción de la policía, esta persona es neutralizada en el lugar y también se le decomisa el arma de fuego con que él disparó a la otra persona. Lamentablemente, esta persona fallece en el hospital y también en este incidente resulta herida de proyectil de arma de fuego otra persona que se mantiene estable, su condición es estable. Es importante la pregunta, mire, con respecto a los hechos de violencia, especificando los casos de homicidios. Los 47 homicidios que nosotros tenemos registrados a lo que va del año, es importante mencionar que tenemos un 90% de personas capturadas que han sido llevadas ante un juez de garantía y se les ha decretado la detención provisional, donde han habido elementos suficientes para poder llevar a estas personas a la cárcel. El 10% de los homicidios de los que va del año, tenemos un grado de vinculación, donde ya están estas personas en una carpetilla criminal y se están recabando los elementos necesarios para llevar a estas personas ante un juez de garantía. Tenemos que respetar los tiempos procesales en los cuales duran estas investigaciones, pero estamos tras las pistas de estos delincuentes que cometieron estos homicidios. Esto es importante que la población colonesa sepa que la Policía Nacional está tras las pistas de estos sujetos. No vamos a bajar la guardia y vamos a continuar con nuestras estrategias de seguridad para así darle la paz. Declaraciones del comisionado Rodríguez sobre la violencia que se vive aquí en la provincia de Colón. Y hay mucha expectativa porque muchos dicen que son 47, como el F de la zona policial, pero otros factores indican que van más de 53 hechos de violencia y la población está preocupada. Eso es lo que le podemos informar. Desde Colón a esta hora, José Félix Ortiz.